Hoy estamos en Roblox, pero vamos a tener que hacer bíceps para poder ganar esta batalla de pulsos increíble. Mira, un pulso y otro y subo mancuerna. Mira, mira, siete de fuerza, ocho de fuerza. Jordi, tenemos que subir las mancuernas para tener cada vez más y más fuerza. ¿Pero qué dices? ¿Hacemos un pulso, quieres? Mira, ven aquí, ven. Es que creo que yo te puedo ganar. Venga, venga, inténtalo, ven aquí. Venga. Ojo, que te gano, ¿eh? Te he hecho un pulso. ¡Ojo, que te gano! ¡Ojo! ¡Vamos! No, vale, tienes más fuerza que yo. Bueno, no mucho. Venga, hay que seguir entrenando, hay que seguir entrenando, porque si no, pues vamos a, vamos, ganar muy poco. Oye, esto que hay que hacer aquí, hay que entrenar aquí. Mira, toma, toma, toma. ¿No ves cómo estoy pegando? Mira, mira, mira cómo me pego, mira, cómo me pego, mira. Mira cómo me pego, mira cómo me pego. ¿Has visto? ¿Y qué hace falta tener aquí? 400 hace falta tener. ¿Y aquí? No, aquí no le puedo dar. Oye, tengo... Eh, ¿puedo tirar de la ruleta? A ver. Mira, tengo una ruleta gratis. Tengo dos ruletas gratis, a ver qué me toca. Yo tengo tres. ¡Qué suerte! Yo solo tengo dos, a ver. ¡Uuuh! Toma, me han dado 100 de fuerza de nudillos. Y voy a tirar otra. A mí 100 victorias me han dado. Voy a tirar otra, a ver qué me toca. ¡Uuuh! Otras 100 victorias. Vale, mira, tengo 300 de fuerza. Y luego también creo que hay... Mira. ¡Oh, mira, para hacer bíceps aquí! Puedes hacer esto y... ¿Qué dices? Mira, te equipas por... ¿3,50? No, no. Vale. ¿ Necesitas 20 de poder más? ¿Cómo que 20? ¿Solo tengo 31? ¿Y qué hay que hacer esto? Equipar Hay que hacer este Puma Ah, no, pero esto es Ah, esto es fuerza de mano Hola, con esto puedes hacer fuerza en los puños Haces fuerza de diferentes cosas Y esto son fuerza de manos Vale, necesito 50 Hola, esto es una locura, Hardy Mira, Trueno, estoy abriendo un huevo Y me ha tocado un mono ¿Pero cómo te ha tocado un mono? Si yo solo tengo una victoria ¿Cómo tienes tú tantas? Porque me ha tocado la ruleta Ah, te ha tocado la ruleta Eh, pues justo tengo otra Mira, cero y... Dale, 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 dale Mira, a ver qué me toca, a ver qué me toca Eh, ¿me han tocado 100? ¿Me acaban de dar 100? ¿Cómo? Sí, me han tocado 100 victorias Vale, pues ya está Pues ahí puedes gastártelo en lo que sea Mira, me voy a comprar este Mira, me voy a tirar un huevo A ver qué me toca Y... Una ardilla Vale, otra A ver... ¡Un oso! Me ha tocado un oso ¿Y ahora? Una ardilla Y por último... ¡Un ciervo! Madre mía, me han tocado Equipar Me ha tocado un ciervo Equipar Y una ardilla Equipar Vale Fíjate Hacer fuerza Hacer fuerza Hostia, sí que llevas un montón de mascotas Pero si son gigantes Son enormes Ey, también tengo regalos A ver, mira Ciende aquí Ciende acá Ciende allá ¡Eh, un huevo! ¡Me voy a perder! ¡Oh no! ¡Me ha tocado un mono! ¡Me ha tocado un hardiluski! ¡Yo ya no soy un mono! ¡Oye! Bueno, bueno, bueno Vaya Escúchame, tengo 2000 de fuerza Tengo 2000 de fuerza Yo no tengo nada de fuerza, trolero Y 800 Y no sé cuántos ¡Venga, trolero! ¡Miro, miro, miro! ¡Hola, pero qué pedazo de mancuerna tienes, no! ¡Mira cómo me esfuerzo, trolero! ¡Mira, mira cómo me esfuerzo! Tienes un montón Bueno, tienes casi más fuerza ¡Hala, pero si ganas un montón de fuerza con eso! ¡Sí! Es que estoy chetadísimo Eh, yo también quiero A ver, equipar A ver Mira, mira Ahora 50 ahí Tukutuki, tukutuki, tukutuki Venga, y ahora un poquito de esto, va ¿Cuánta fuerza hacía falta para la siguiente mancuerna? 2500 A ver, 2500 Yo creo que me lo hago 3 2 1 Mira, equipar Ahí está ¡Lo tengo! Ahora sí, ahora sí Ahora me dan 70 cada vez que me lo hago Ahora gano un montón de fuerza 15.000 requerido Este hace 3.000, a ver Yo creo que puedo ganar la ruta de gimnasio esta Jordi, mira esto Pues esto hace un montón de fuerza Pero va muy lento Yo veo más rápido con esto, yo creo, mira Sí, voy mucho más rápido De 70 en 70 voy mucho más rápido Quiero ir y ver si le puedo ganar a alguno de estos ¡Hola! A ver, ¿qué hace falta? 5.700 recomendado Pues ya tengo Tengo justo 5.000 y pico Mira, mira, mira Te gano, te gano, te gano, te gano Listo, te gano, listo, te gano, listo, te gano, listo, te gano ¡Vamos! Uy, este da 25 ganancias, ¿eh? 25 ganancias Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mira, mira, mira Venga, 25 más Venga, te voy a ganar otra vez Vamos, 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 vamos ¡Wow! ¡Rollero, me estoy poniendo un fuertísimo! Tengo 13.500 de fuerza ¿Qué te parece? ¿Qué dices? 13.000 Pero eso es muchísimo Sí, sí, sí Es que estoy muy, muy fuerte De hecho, espérate Si eres VIP ¡Oh! ¡Hala, espérate! ¿Cuánto cuesta hacerse VIP? ¡Oh! ¡Eh! ¡Si hay una oferta! 250 Robux Pues, para mí ¡Ya soy VIP! ¡Hard de los que! Mira Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Aquí sí que ganas un montón Bueno, 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 bueno Ahora sí, ahora sí Toma, 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 toma Tengo 14.000 de fuerza ya, ¿eh? Claro, es que estás muy chetado, ¿eh? Y a ver, ¿y de bíceps hay algo VIP? No hay nada VIP Yo con fuerza de la mano hago 158 cada vez Yo 300 con los bíceps ¡Qué barbaridad! A ver, y ahora, mira ¡Eh! ¡Ya puedo hacer este! ¡Hala, hala! ¡Pérate! ¡400, tú! Que tengo 20... Bueno, bueno, que gano 400 de fuerza ahora cada vez ¡Qué barbaridad! Mira, mira Ahora tengo ya la primera mancuerna maestra Bueno, bueno, bueno ¡Hala! Pero qué pedazo de mancuerna, cabaliz Sí, es más grande que yo la mancuerna Mira esto Tengo la última Pesa 250 kilos, Jardiluski ¿Y puedes con ella sin problema? Míralo, mira cómo la levanto ¿Eh? Como si fuese nada de nada A ver, ¿a quién puedo ganarle ahora? Mira, el campeón Hacen falta 500.000 Sí, hombre Y este... Mira, este 47.000 Pues con 47... A ti ya te gano Si tengo más del doble Mira, 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 mira ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! Ahí está 125 ganancias, ¿eh? ¿Te da por ganarle a este? ¡Qué chetado, chaval! Es que también sabes que es el truco El truco es conseguir ganancias Y comprar los super huevos Para que nos toquen Las mejores mascotas Claro, pero esas mascotas son muy caras ¡Ojo, Jardiluski! Que hay... ¡Uy, mira! ¡Puedo abrir huevos! ¡Me puede tocar esto! Pero... ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Abre, abre, abre! ¡El huevo steampunk, Jardiluski! Solo cuesta 740 Robux A ver... ¡Mira, mira, mira! ¡Saben los tres a la...! ¡Oh! ¡Me han tocado! ¡Dos épicos y un raro! ¡Mira! ¡Hola, hola, hola! ¡Jardiluski! ¡Que tengo 4 millones de fuerza! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás haciendo? Creo que me he venido arriba ¡Me he venido arriba! ¡Qué locura! Ahora tengo un millón y pico Dos millones Cinco millones Seis millones ¡Madre mía! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Ahora soy súper poderoso! Vale, pues... Eh... Le voy a ganar al campeón de una Yo creo A ver... ¿Qué pasa si te hago esto? Atento Mira, mira Voy a hacer... ¡Victoria! Ya, al campeón le ganas enseguida, tío ¡Eres mazo fuerte! Me hacen falta 15.000 victorias Para poder pasar, eh A la siguiente zona Pues te vas a tirar un rato Ahí ganando al campeón Es que el campeón, ¿cuántas da solo? Da muy pocas A ver... ¿Como si es 15.000? Es que da muy pocas Da como 700 o algo así Hay que ganarle un montón de veces Pues nada Aquí estaremos ganándote, amigo Hasta que me aburra Dale, 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 dale Vale, y con este último pulso Lo tengo Ya tengo las 15.000 A ver... ¡Oh! ¡Jardi! ¡Estoy en una zona nueva! ¿Qué zona es esta? ¡Hola! A ver... Pero, pero... Escúchame Para ganar... 46... ¡Uy, bo! Aquí hacen falta ya buenos millones, eh Para ganarle a la gente ¿Sí? Bueno, espérate que... Yo no puedo ir No hay un chetado Espérate que me hago los millones Mira, mira como me hago los millones ¡Pum, pum, 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 pum! Tengo 150 millones de fuerza, Jardi ¡Hala! Tengo 150 millones de fuerza Y aquí, a ver... Mira, puedo hacerlo con este Y hago... Toma, y toma Y 30 Y ahora... A ver, ¿ya puedo hacer esto? Sí Estoy con una mancuerna de 4.000 kilos ¡Qué chetado! Y fuerza de la mano Vamos a ver cuánto hay aquí Fuerza de la mano Mira, es decir Ahora hacemos esta Y ahora, venga 5 y 5 y 30 y no sé qué Venga Fuerza de la mano 1.500 kilos también Ya tengo 300 Casi 4... No, de hecho Tengo 400 millones de fuerza Le puedo... ¡Oh, my God! Al jefe final no le puedo ganar todavía Aún no Pero me está cita de ese No, 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 no 400... Le puedo ganar a este Que tiene 400 millones ¡Hala! Pero... ¡Hala! Hay que entrenar un montón ¡Kardiluski! ¡Eh! Ahora que lo pienso Claro, tengo que hacer Renacimientos Para poder hacerlo más rápido En plan, mira ¡Pum! ¡Hale! Acabo de renacer Y acabo de perderlo todo Espérate Y si gana aquí A ver, ¿puedo hacer renacimiento? Renacimiento Y ahora ¿Vale? Renacimiento Y ahora ¿Vale? Vale más ¡Uy, no! ¿Por qué no? ¡Ah! Ahora ya me pide ganancias ¡Ay, claro! ¡Uy, pero tengo que ganar! ¡Uy! Vale Hay que hacer... Pues, ¿cuál hacemos? 72 millones Mira Este A ver Mira ¡Soldadito! Te voy a ganar ¡Listo! Que eres un listo Mira ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Está costando, eh! ¡Uy! ¡Está costando! ¡Pero si te saco 30 millones de fuerza! ¡Uy, uy, uy! Es difícil, eh! ¡Venga! ¡Venga, revienta! ¡Vamos! ¡Tengo un favor! ¡Dios mío! ¡Ya ha gastado! ¿Lo has conseguido? Sí, 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 sí Venga Renacimiento Madre mía Espérate Tengo que ganar un montón de fuerza Que si no Este tío me gana muy fácil Vale, ahora te lo voy a hacer a ti Que tienes 400 Mira, te voy a ganar Madre mía Parece Terminator ¡Venga! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Dios! Es que es muy difícil Tiene mucha fuerza Aún sacándole Hay que tener más fuerza de la que pone Aún sacándole es el doble Vale, he conseguido un montón de ganancias Lo voy a ganar un par de veces más Y creo que voy a poder renacer ya un montón de veces infinitas Unos momentos después Vale, y si abro uno de estos huevos ¡Toma! Me ha tocado uno raro Pues creo que con esto, ahora sí que sí Si pongo este Equipo Y ya te pongo este también Ahora sí que sí Mira, conseguimos un montón de fuerza Mira, tengo un montón de mascotas ¡Qué graciosos! Venga Voy a ir a por el jefe final Solo tengo que conseguir 41 Bueno Bueno, mejor no Me voy a quedar con el destripador Yo creo que va a ser el más fácil Vale Vamos a intentar ganarle a este tío Le saco casi el doble de fuerza ¡Vamos! No Bueno, da igual que le saque el doble de fuerza El carnicero es muy fuerte Pues nada Tengo que seguir entrenando Venga Segunda oportunidad Que ahora tengo muchísima más fuerza ¡Venga! ¡Vamos! Vale, ahora parece que sí ¡Vamos! 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 A ver, con todas estas copas A ver cuánto puedo renacer Puedo renacer una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y hasta aquí Hasta aquí Ya no puedo renacer más Pues nada Ahora a conseguir fuerza Pero lo voy a hacer Mira, así Con las manos ¡Vamos! 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 ¡Vale! Hace falta 41 millones Para derrotarle Y yo ya tengo 47 Vamos a ver si lo consigo ¡Voy para allá! ¡Vamos! Sigue siendo muy difícil Es que es muy fuerte Tengo que entrenar mucho más Voy a intentar tener 60 millones Y a ver si le gano Y venga 60 millones 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 Venga A ver si esta vez te gano ¡Final! ¡Vamos! ¡Sí! Espérate Yo creo que sí Sí, sí, sí Le puedo Le puedo No, no No le puedo ganar ¡Tío! Es muy difícil Espérate Venga 60 millones no te sirven Pues tranquilo Conseguiré 70 Y te ganaré 100% Bien He llegado aquí ¡Hombre! ¡Hola amigo! Ya era hora ¡Hombre! Pues mira Tengo que derrotar al tonto ese Al jefe final A ver Pícaro Ahí Ahí Yo la verdad que No puedo hacer nada prácticamente Pero bueno Algo se intentará Vale 70 Ahora sí ¡Atento! Te voy a ganar Vamos para allá ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo, tío No puedo, tío Es muy difícil Tiene mucha fuerza Tengo que seguir entrenando ¿Pero qué dices? Vale 85 Yo creo que con esto ya vamos tirando ¿No? Venga Te gano Ahora sí Vamos Sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le he ganado ¡Hardy! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Haz con salida por fin! Ay, Dios mío Si queréis que le vuelva a ganar Reventad el botón de likes Y suscribiros ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!